Gracias de verdad al Ayuntamiento a todo lo que es posible que estuviera uno que conoce yo y mis compañeros y agradecer de corazón tantísimo cariño y durante estos nueve meses el programa, tanto apoyo que he tenido de aquí y gracias de corazón es un orgullo para mí estar en este noche gracias grita por Andalucía y no te humillen te amo grita por Andalucía andalucía manuel jiménez reano oh que libro verdad y que razón tenía las letras baby en tu andalucía ¡Ardita! Y mi padre, y mi padre, el infernillo, mi madre que me pega la olla, ay, y mi padre, el infernillo, yo con los dedos rebaño. Ay, lo que queda, lo que queda va en el lebrillo, que bien le sabe a mi abuela la carne, baby, el infernillo. ¡Curse y chale! ¡Curse y chale! ¡Curse y chale! ¡Curse y chale! ¡Gracias!